Saludos. Durante el año pasado la Administración Solís Rivera cumplió el compromiso de contener el gasto público y aumentar la recaudación de impuestos con un manejo responsable y transparente de las finanzas públicas. Los resultados dan estabilidad a la economía costarricense y seguridad a las familias. En el 2016 alcanzamos metas muy difíciles y de mucho beneficio para el país. Primero, la diferencia entre gastos e ingresos del gobierno. El déficit fiscal es el más bajo en los últimos años porque redujimos el ritmo de crecimiento del gasto y mejoramos la recaudación de ingresos. El déficit fiscal fue de 5,2% del PIB, el más bajo en los últimos cuatro años, con una reducción de 32 mil millones de colones con respecto del 2015. Segundo, controlamos los gastos con austeridad y eficiencia. Los datos demuestran que el gobierno se ha sacado la faja y ha actuado con responsabilidad. Los gastos corrientes como salarios, consultorías, viáticos, bienes y servicios disminuyeron su crecimiento de 9,4% en el 2015 a 5,8% en el 2016. Tercero, logramos una mayor y mejor recaudación de impuestos con medidas administrativas y nuevas tecnologías. Muchas personas que estaban evadiendo impuestos ahora sí contribuyen con la educación, la salud, la seguridad y las carreteras para todos los costarricenses. En ese contexto, el impuesto de renta creció 13,5%, el de consumo 13,7% y el de ventas 5,9%. El total de ingresos tributarios aumentó 305 mil 500 millones de colones en relación con el 2015. Cuarto, con el aporte de las diputadas y diputados fue posible aprobar siete proyectos para una reforma fiscal progresiva e integral. Están aprobados fraude fiscal, control del contrabando, cuatro proyectos para reducción de pensiones y el de caja única para eficiencia en el uso de los recursos públicos. Recibimos las finanzas públicas del país en medio de una situación apremiante que aún demanda el compromiso de todos los sectores para sanearlas. Los resultados demuestran que cumplimos al cierre del 2016 las condiciones de las finanzas públicas han mejorado, sin embargo, no lo suficiente. Lo alcanzado lo reconocen organizaciones internacionales y diversos sectores en el país. Sigue siendo urgente acabar con el bloqueo político al avance de los proyectos de renta y del impuesto al valor agregado que están en la Asamblea Legislativa. La Administración Solís Rivera sigue cumpliendo su compromiso. De manera reiterada lo hemos dicho. Estos ingresos no beneficiarán a este gobierno. Son fundamentales para seguir dando servicios públicos esenciales a la ciudadanía y seguir fortaleciendo la convivencia democrática.